¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaré sobre el baneo de Dylom en Twitter, sobre el tema de Alemán y Nicky Nicole, sobre Seven Kane y Omar Varela y también sobre el Peke y su tema Coronado 2. Así que nada, te recomiendo ver el video hasta el final para enterarte de todo. Dylom hace poco se abrió una cuenta nueva de Twitter porque la anterior había sido baneada. La verdad es que no tenía ni la menor idea del por qué había pasado esto, hasta que Muere Joven dejó el siguiente tuit donde nos dice que Dylom fue baneado porque creó su cuenta con 13 años. Y bueno, esto está demasiado cagado porque ya mucho tiempo la había utilizado, pero al parecer Twitter no permite que lo intentes engañar y tarde o temprano se dará cuenta. Luego también pasó una controversia con el Peke y otro rapero de Uruguay. Hace poco el Peke lanzó Coronado 2 que viene siendo el primer adelanto de su álbum y bueno, todo bien hasta que el pillo salió a decir que el Peke le había robado el beat. Y es que está cagado porque no sé bien qué fue lo que pasó, ya que el Peke dio créditos a Wigness quien fue el productor del tema y todo bien con ellos. Entonces el pillo no sé qué onda. Ahora mi duda es quién le robó el beat a quién. Pero bueno, de cualquier manera reconozco que el tema del Peke es una joya. También les quiero contar desde hace un par de días que Alemán y Nicky Nicole hicieron un directo por Instagram en donde se preguntaron varias cosas y donde nos hablaron sobre su colaboración para el álbum Huracán. Al parecer es algo muy bueno, no tengo ni la menor idea de lo que se venga, pero me agrada la idea de esa colaboración. Luego después Rafa de Flow Italiano le hizo una entrevista a Seven Kane en la que nos contó un par de cosas y algo muy interesante que podemos rescatar es que Seven al parecer arregló ya las diferencias que tenía con Omar Varela, con Mueva Records. Nos dijo que en su momento tuvieron problemas, pero ahora que se han cruzado en varios eventos se saludan con respeto. Pasaron varias cosas, varios malentendidos, con Mueva, entre todos los artistas. ¿Ahora cómo están las cosas? ¿Se arreglaron? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Omar y con la gente de Mueva? Con la gente de Mueva no hablé. Me lo he cruzado a Omar en alguna que otra fiesta y me he acercado a saludarlo con la mejor porque no tengo ningún problema yo, en absoluto. Me doy cuenta que mucha gente tuvo problemas con Mueva Records, pero ahora ya se están olvidando todas esas diferencias que se tuvieron en algún momento. Me parece de lo mejor ya que la escena siempre debe estar unida para poder crecer. Les voy a dejar las redes de Flow Italiano aquí en la descripción para que los sigan ya que tiene unas entrevistas demasiado buenas que tal vez les puedan interesar. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!